¡Hola almas imparables! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis pasando un día espectacular, que estés brillando, creciendo, expandiéndote, llevando tu vida a un siguiente nivel. Vamos a seguir trabajando con todos los principios de la saga de la voz de tu alma. Si todavía no lo tienes, te dejo aquí abajo el enlace para que puedas conseguir el libro que te falte o toda la saga completa. Y hoy quiero hablaros de cómo la ciencia también explica y también comparte toda la teoría que hay implícita en la saga de la voz de tu alma. Tengo aquí esta pizarrita, os voy a explicar un poquito los principios de la saga de la voz de tu alma. Y lo que siempre os explico en la voz de tu alma es que el mundo se comporta como un espejo. No es tal cual nos han enseñado, se comporta como un espejo. A un lado del espejo está el mundo metafísico, que la palabra meta quiere decir más allá, quiere decir es el mundo más allá de lo físico y el mundo físico. Sabemos que esto es un reflejo de la verdadera imagen. Con lo cual, si tú eres capaz de cambiar la imagen, puedes cambiar el reflejo. Y la teoría de la saga de la voz de tu alma es que nuestros problemas en la vida vienen porque no sabemos identificar la causa que genera los efectos. Creemos que esto son causas y no son efectos. Tus problemas económicos, tus problemas de relaciones, tus problemas de salud, tus problemas... Todo eso son efectos que han sido creados por una causa. Todo eso es un reflejo físico de una imagen metafísica, la verdadera causa. Y lo que os enseño en toda la saga de la voz de tu alma es a conocer, primero, los dominios del mundo metafísico, lo que realmente implica todo este mundo que no percibimos a través de los sentidos, para poder conocerlos, dominarlos y aplicarlos para poder tener transformaciones en el campo físico, en los verdaderos reflejos. Y esto es algo que no te enseñan ni en la escuela ni en la universidad, por eso los principios de esta saga son tan, tan, tan importantes para la humanidad, pero también individualmente, porque la evolución de la humanidad parte o pasa por la evolución consciente individual. Ahora, el primer paso para el cambio es la conciencia. Bueno, os voy a hablar de por qué estos principios son reales. David Bohm, que era un científico, además colega, era un científico de la Universidad de Princeton, que es una de las más prestigiosas del mundo, por otro lado. Y además era colega de Albert Einstein, con lo cual era una persona muy importante y no era cualquier científico que dijera con la teoría cuántica, pues esto es así, esto es así, sino que era una persona importante dentro de su campo. Y David Bohm también hablaba de estos dos principios. Lo que pasa es que él le llamaba de otra manera. Él le llamaba, como os explico siempre en la saga de la voz de tu alma, todo este mundo de los espejos, del espejo de la realidad en el cual nos estamos moviendo, nosotros lo representamos en este gráfico. Y sabemos que este gráfico, que son las, ¿cómo se llama esto? Estas son las mentes de la realidad. Y cada una, son las dimensiones de la realidad, y cada una de estas dimensiones representa una mente. Esta es la mente consciente, esta es la mente subconsciente, y esta es la mente supraconsciente. Bien, pues David Bohm también decía, uno más en toda la historia de la humanidad, porque Jesús de Nazaret lo decía, Platón lo decía, muchísimas personas a lo largo de la historia lo decían, que todo lo que se crea aquí es un reflejo de lo que se crea aquí. David Bohm le llamaba de otra manera. Le llamaba, este es él, le llamaba que el mundo se comportaba con dos dominios. El dominio implicado, que para él es todo lo no visible, y el dominio explicado. Estos son todas las cosas que nosotros percibimos por los sentidos. David Bohm le decía que esto era el dominio explicado, y que esto era un reflejo del dominio implicado, que es que todas las cosas que están en el plano material, están interconectadas y relacionadas entre sí, y que cada una de ellas son causas y efectos a la vez, que se van retroalimentando una y otra vez. O sea, que dentro de la teoría de Bohm, una de las cosas también importantes es las teorías metafísicas y espirituales, que los están diciendo ahora un científico de la Universidad de Princeton, para todos estos escépticos que dicen, esto no es verdad, esto no sé qué, nos está lavando el cerebro, pero no es verdad, es un vende humo, eso no sé qué. Para todos estos que son sabelotodos sin resultados en la vida, tengo un mensaje para vosotros. Os vamos a desilusionar, porque vamos a tener más resultados que ninguno de vosotros, y nos va a quedar más remedio que creernos, a los que ya hace tiempo que sabemos, que los principios espirituales dominan los principios materiales. Pero ahora lo vamos a explicar también científicamente. El dominio implicado está todo conectado y está reflejándose en el dominio explicado. Y esto es lo que dicen las teorías de los espirituales, que dicen que todo está conectado y que todos somos uno. Y esto es lo que se explica en la saga de tu alma, que no somos creadores, sino que somos co-creadores. Lo que significa que tú eres una mente pensante, eres un alma creadora, pero que las personas que tienes alrededor y todas las personas del planeta también son mentes pensantes y almas creadoras. Y la suma de lo que se refleja aquí es la suma de tu creación, más la creación de tu vecino, más la creación del que tienes al lado, y todo esto acaba co-creando un mundo. ¿Entendéis? Por eso muchas veces dicen, oye, es que no acabo de atraer las cosas que quiero, lo estoy visualizando y no lo creo y tal, porque las personas de tu alrededor están co-creando otra cosa diferente a la que tú estás visualizando. Y entonces la suma de todo esto no da lo que tú quieres, sino que ellos son mayoría y acaban manifestando aquí abajo no lo que tú quieres, sino lo que el conjunto quiere. Y para poder resolver todo esto tenéis que aprender las estrategias que explico en toda la saga de la voz de tu alma. Pero entendéis que realmente esto es real, entendéis que es verdad y entendéis que la ciencia también lo está diciendo desde hace muchos años, porque estas teorías son de los principios del año 1900. O sea que estamos hablando de más, no, ciento y pico de años. Entonces, vigilar, cuando sois escépticos de estas cosas, que yo entiendo que la mente racional no quiere cambiar y cualquier cosa que le haga cambiar va a desecharla, pero tenéis que ser inteligentes. Los milagros se crean por inteligencia, no por raciocinio. Sed inteligentes, cuestionaros lo que creéis, cuestionaros lo que os han enseñado, porque os lo han enseñado personas que tampoco tenían resultados. Como decía Jesús, cuando un ciego guía a otro ciego, ambos caen en el hoyo. Ha llegado el momento de que te dejes guiar por los principios despiertos, que despiertan a la gente y que realmente hace que tengamos vidas extraordinarias. Para ser espiritual no hay que renunciar a lo material. Para ser espiritual hay que dominar lo material, porque no se puede llegar al padre si no es a través del hijo y el hijo es la conexión con lo material. Si quieres realmente dominar tu vida, domina lo material y accederás a principios espirituales que ninguno de estos espirituales que dicen ser espirituales van a llegar jamás, porque están desconectándose del mundo. Cuando lo que hay que hacer es conectarse con el mundo de verdad, domina lo material y podrás trascender en lo espiritual y evolucionarlas como persona. Espero haberte ayudado con todo esto. Gracias, gracias, gracias de todo corazón. Si te ha gustado el vídeo, por favor, ayúdame a compartirlo para que más personas puedan aprender de todo esto. Estoy en la misión de crear un mundo de armas imparables y para eso hay que crear estudiantes de toda la saga de la voz de tu alma. Implícate en todo esto, involúcrate en todo esto. No seas un espectador de la vida viendo vídeos y no haciendo nada. Involúcrate, adquiere tu saga ya, no solo el primer libro, tu saga y empieza a tener resultados en tu vida. Porque ¿sabes cómo vas a callar las bocas de todas esas personas que te llaman bicho raro, oveja negra, que no es verdad lo que dices y todo esto? Teniendo vidas mejores, transformando tu vida, teniendo un nivel económico increíble, unos niveles de energía y vitalidad increíbles, unas relaciones prometedoras. Transforma tus resultados en el mundo material y los demás dejarán de decirte que eso no es verdad y empezarán a preguntarte cómo ellos también pueden hacerlo. Para eso, vuélvete un estudiante de la saga La Voz de tu Alma, hazte pasajero de la vida, pero hazte permanente y perenne en los principios que dan vida. Si tú eres capaz de aprender los principios, podrás determinar, dirigir y co-crear los finales que quieres para tu vida y para los tuyos y para todos tus seres queridos. La oveja negra descargada es la persona que va a romper la maldición pasada. Esas son las almas imparables. Gracias, gracias, gracias de todo corazón. Si todavía no tienes alguno de los libros, te dejo aquí abajo el enlace. Compártelo con más personas para que puedan aprender estos principios y te deseo un día espectacular. Escucha La Voz de tu Alma, vuélvete imparable y si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas. Tu cambio empieza hoy. ¡Chao!